Va Fran Rico al lanzamiento con la derecha, jugada de estrategia, el balón al balcón del área, el disparo de Rochina, a punto de sorprender a Jano Black. No sé si tocó finalmente también en Jan Silvén Babén, vemos la jugada repetida. El envío raso de Fran Rico para Rochina que le pegó con la primera, de primera con la izquierda. Quiso buscar la sorpresa Jan Silvén Babén y ese balón...